Estamos haciendo el lanzamiento de la división bici, de los 80 policías, personal policial que se ha capacitado, ya contamos con las bicis, la instrucción, el uniforme a medida, así que bueno, en el día de la fecha van a salir los 80 policías ya a trabajar, a ponerse al servicio de la gente para hacer la prevención, esto van a cubrir las distintas ciudades de nuestra provincia, como es Libertador, San Pedro, Palpalá, Perico, Monterrico y El Carmen, por supuesto nuestra capital.